Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches les decimos a todos ustedes. Les damos la bienvenida. Hoy estamos en el programa de la entrevista, como todas las semanas. Tenemos de invitado al Secretario de Desarrollo de la Ciudad de Tunja, al Ingeniero Luis Gerardo Arias. Le damos la bienvenida a nuestro micrófono, Ingeniero. Gracias por recibirnos. A usted, muchísimas gracias. Un saludo para usted y para la selecta audiencia de este importante programa. Bueno, Ingeniero, nosotros hemos venido haciendo unas entrevistas con los diferentes secretarios del municipio, del departamento, cada uno en su línea. Nos está contando después, ya vamos casi para tres años de administración, cómo va la causa, que de pronto, faltando solamente un año, qué nos puede estar haciendo falta, qué alcanzaremos a entregar y qué se nos queda. Pues son todas inquietudes que tienen las personas del común, digámoslo así, en la calle, preguntan, bueno, pero qué estarán haciendo, qué faltará por hacer. La visita, Ingeniero, en este momento, pues es esa. Vamos a empezar por algo que usted recibió en la administración y fue unas plazas de mercado. No sé si estoy mal, una de ellas estaba jurídicamente con problemas, faltaban más de mil millones, pero qué mejor que usted nos lo cuente. ¿Qué se ha hecho respecto a eso para iniciar la charla? Muy bien. Bueno, sí, uno de los temas, digamos, que maneja esta Secretaría, la Secretaría de Desarrollo, tiene que ver directamente con la operación y administración de las plazas públicas de mercado. Las plazas públicas de mercado, digamos que antes de resolver la pregunta puntual, deben ser, y el objetivo es recuperarlas, como esa red de servicios que nos permita volver a tener los escenarios en los que los productores llevan sus productos agropecuarios de excelente calidad y que se permita también ese encuentro allí con los comerciantes y consumidores. Digamos que, desgraciadamente, durante los últimos años, las últimas décadas, digamos, se ha venido perdiendo esa cultura de ir a la plaza de mercado y gran parte de eso, digamos, que reposa en el hecho de que, en primer término, se ha perdido el dominio público sobre las plazas. Cuando las plazas de mercado dejan de estar en el dominio público y pasan a ser de intereses, digamos, de intermediarios y comerciales, pues obviamente se pierde ese contacto, digamos, entre lo que es lo público y los consumidores y campesinos que deben congregarse en torno a esas plazas. Pues bien, cuando llegamos nosotros, recibimos la plaza de mercado del sur, que es la más importante, no solo de Tunja, sino de todo el centro, digamos, del departamento de Boyacá y una de las más importantes del país, como quiera, que es la segunda plaza más importante en comercialización, por ejemplo, de papa y de algunas hortalizas. Pero nos encontramos con una plaza que estaba en manos de particulares, una plaza que había sido cedida de alguna manera en términos de una sociedad que hizo el municipio hace unos años y que finalmente el municipio, al no haberle cumplido a esos privados de acuerdo al consorcio que habían realizado, pues estos acuden a la justicia y hacen una serie de acciones jurídicas y judiciales que terminan con el embargo de esa plaza. Cuando nosotros llegamos, esta infraestructura pública, que es patrimonio de todos los tunjanos, pues estaba en manos de unos pocos y, como digo, de un embargo. ¿Quiere eso decir que ya estaba a puertas de ser perdido, digamos, ese bien público por parte de la administración? La plaza de Mercado del Sur tiene un total de cinco predios. Imagínese, usted tiene un avalúo, digamos, cercano a los 20 mil millones de pesos y apenas había sido dado en mucho menos del 10% de eso y ya casi se queda en manos particulares. ¿Y debido a ese contrato estaba a punto de perderse? A punto de perderse. De hecho, el recaudo y todo lo manejaba un juzgado ya por vía administrativa para quedarse luego con el bien. Lo que hacemos entonces, primero que todo, es una acción jurídica importante, una revisión documental de en qué había quedado eso por parte de las administraciones anteriores y nos encontramos con que estaba archivada una serie de pruebas que eran fundamentales para que el municipio hiciera su defensa y que no lo hizo en su momento. Acudimos a eso y gracias a eso también y a una acción popular que iba en curso, logramos recuperar, digamos, ese patrimonio de los tunjanos. O sea, en este momento y desde hace ya más de un año y medio, esos predios son del municipio, es decir, de todos los tunjanos. Los administra el municipio. Los administra y son propiedad del municipio. Eso es lo primero. En segundo lugar, con las plazas, entonces ya siendo del municipio, ahí sí es posible hacer inversión porque un proyecto que está, unos predios que están en embargo, pues no era posible hacer ninguna inversión pública. Ya se acomete entonces una inversión que para este año ya va superando los 1.500 millones de pesos y se recupera nuevamente ese bien público con administración directa que depende de esta secretaría. Hoy por hoy, entonces, por un lado se ha recuperado mucho el tema de la confianza, digamos, de los comerciantes, que es un tema fundamental. En segundo lugar, se ha ampliado el espacio para nuestros campesinos productores que pueden ingresar a la plaza en mejores condiciones. Se ha recuperado una infraestructura valiosa que era la de comercio del ganado y estaba totalmente, pues, abandonada, tan así que si así era en las calles y en los poteros vecinos... En la primera calle que encontraran... En la primera, así en mercado, y el que tuviera ahí el espacio, pues, cobraba arbitrariamente sin ningún tipo de control. Haciendo un mercado nocturno, además, que va en detrimento, digamos, de nuestros productores por la calidad que no se puede evidenciar. Y en segundo lugar, pues, permitiendo también que, por ejemplo, el tema del comercio, el ajeato, el ganado robado, pues, fuera mucho más... Es más fácil. Se presta para muchas cosas. Se presta para todo. Entonces, digamos que todo eso se ha venido controlando. Ya tenemos una infraestructura que cumple toda la normatividad del ICA. De hecho, la plaza se considera, por los mismos ganaderos, pues, una ya de las mejores de todo el mercado. El departamento de Boyacá. Ya hemos corrido los horarios para que el mercado se haga de día como debe ser, para que ni uno engañe al otro, ni el otro al otro. Y ya con esta infraestructura, donde también tienen unos servicios de alimentos, de cocinas y demás, con todas las de la ley, donde el ICA puede cumplir su labor adecuadamente, donde los veterinarios pueden evaluar la calidad del ganado que se comercializa, y donde también podemos revisar que ese ganado es legal, ¿cierto?, que tiene todos sus ciclos de vacunación y demás, pues, se ha mejorado ostensiblemente este tema. Por otro lado, digamos que la perspectiva de esa plaza es convertirla en el parque agroalimentario, que debe ser, sin duda alguna, digamos, la principal, digamos, oferta y vitrina de productos agropecuarios de Boyacá para Colombia. A ver, ese parque agroalimentario que hemos oído charlar, señor alcalde, a usted también, en diferentes... ¿Cómo se va a manejar? ¿De qué se trata? ¿Vamos a dejar de ver los campesinos allí comercializando o cuál es el manejo que va a hacer? Perfecto, esa es muy buena pregunta. A ver, digamos que con lo que se tiene hoy con la plaza de Mercado del Sur, aunque hemos avanzado en cosas y se va a hacer más inversiones, pues, realmente no hay una solución de fondo que es la que quisiéramos. A ver, la solución de fondo se debe dar en la medida en que esa plaza se constituya, digamos, primero en una central de abastos donde todos los campesinos puedan llegar con su producto, ¿cierto?, en unos horarios determinados y de acuerdo a una clasificación por áreas, es decir, que no esté la zanahoria o la hortaliza en el mismo lugar donde está la papa o en el mismo lugar donde estén las frutas de clima cálido, por ejemplo. Es decir, que ese es un tema esencial. Primero, mucha más vinculación de los productores. ¿Para qué eso se ve? ¿Qué pasa? Pues que en la infraestructura actual es imposible, digamos. Entonces, primer elemento, ampliación de infraestructura. Segundo, se necesita un espacio donde los comerciantes, primero que todo, tengan todas las condiciones de infraestructura para prestar adecuadamente un servicio. Por ejemplo, donde hoy se hace el servicio de alimentos, pues, no es el mejor. Digamos, carece de todas las posibilidades, no solo higiénicas y salubres, sino también de presentación de productos. Entonces, sobre eso también hay que cambiar totalmente el tema de infraestructura. Tercero, los mayoristas, que son la gente que más mueve los volúmenes, digamos, tanto de producto como de dinero dentro de la plaza, pues deben tener sus adecuadas instalaciones y en unos horarios también para que distribuyan y de esa manera le dejen el mayor, digamos, tiempo de venta a los minoristas. A los minoristas. Que es lo obvio, que es la cadena de valor, exactamente. Y no como hoy sucede, que entonces el mayorista vende en un tiempo, pero sin embargo sigue vendiendo todo el día. Si le queda algo, entonces empieza a venderlo al dinero. Entonces, digamos que eso hay que organizarlo. Además, si lo organizamos bien y hay un horario estructurado, pues ellos también ganan, porque entonces de esa manera pueden también liberar más sus productos, se va a ampliar mucho más el mercado. Acordémonos que los mayoristas no solo le venden a los minoristas de Tunja, sino que son los proveedores del mercado por lo menos de 40 municipios vecinos. O sea, lo que usted ve en Tuta, toca todos los días de mercado de municipios vecinos, son ellos quienes lo proveen desde Tunja. Es decir, vienen acá y compran para esos minoristas. Entonces, digamos eso, sumado al hecho de que la plaza debe convertirse también en un punto donde podamos diseñar, llamémoslo así, y generar nuestros propios productos de marca región. Es decir, que si nuestras frutas, por ejemplo, caucifolias, que son tan reconocidas por todo lo que produce la provincia de Marques y Centro, por ejemplo, llegan acá y la compra el intermediario de Corabastos de Bogotá y se lo lleva sin ningún tipo de valor agregado, él sí hace el valor agregado en Bogotá y es el que gana. Entonces, todo eso lo podemos generar acá. La idea es que esa plaza también se convierta en un retén, llamémoslo así, para que los productos tengan un valor agregado, tengan algún valor en la medida de los escalones, digamos, de agroindustria, nivel 1, 2 o 3, pero que por lo menos en términos de empaque, siquiera de mejoramiento de la calidad, digamos, se presente mejor eso. Allí vamos a contar entonces en este parque agroalimentario, digamos, por ejemplo, con espacios para los centros de investigación que hay en las universidades, que hoy hacen una investigación con pequeñas muestricas en el laboratorio, entonces los queremos que salgan de allí, que se instalen y que en el mundo real, en la vida real, digamos, con los productores y con los comerciantes, pues trabajen esos temas. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar, digamos, un producto hortícola? ¿Cómo hacemos para aprovechar, por ejemplo, los residuos sólidos? ¿Cómo hacemos para generar, digamos, jugos, conservas o algún tipo de agroindustria cuando hay abundancia de fruta? Cuando nuestras ciruelas, por ejemplo, se bajan a 2 mil pesos la canastilla, se pierde. Entonces, todas esas toneladas que nosotros ya tenemos perfectamente, digamos, evidenciadas y medidas que van a la basura, o sea, al relleno sanitario, ¿cómo es posible que con prácticas, digamos, químicas y, bueno, está toda la tecnología y la gente que sabe de eso, por ejemplo, con las facultades que tiene la universidad pública, solamente miramos cuántas personas se gradúan en química de alimentos, en post cosecha, en agroindustria, pero no vemos la aplicación real de eso para los productos bollacenses. Exactamente. Entonces, la idea también es vincularlos para generarles a ellos, primero, un vínculo institucional y, segundo, una posibilidad de generar empresa, digamos. En tercer lugar, digamos, ya va tomando la forma entonces de parque, deja de ser ahí una plaza normal. Sí, señor. En tercer lugar, debe tener, digamos, los espacios, y así está diseñado, para que se genere desde aquí un nicho agroexportador. Es decir, ¿por qué entonces todas las uchuvas que salen de Boyacá, que hoy van a Europa, que entran por el puesto de Ámsterdam, por el puerto, pero que se distribuyen para todos los Países Bajos, siendo productos bollacenses, van y salen, y salen es de Bogotá? Entonces, cuando usted va a mirar esos tributos que le dan a, digamos, todos los impuestos de salida, todos quedan en Bogotá. Y Boyacá, que produce la materia prima, no tiene nada. Entonces, allí se deben generar esas bodegas, esos espacios con cadena de frío, con todo lo que pide la norma, para que de una manera mucho más económica, pero de excelente calidad, estos productores, estos exportadores, puedan tener una aliciente y se queden en Boyacá, y se instalen ahí, digamos, para que desde ahí hagamos, digamos, una plataforma exportadora también. Oiga, ingeniero, pues esto me viene a mí aquí a la cabeza, es, al llegar allá, ¿nos falta mucho? Digamos que nosotros tenemos como muy avanzado el tema del primer eslabón, llamémoslo así, de la cadena. El primer eslabón que es la parte productiva. O sea, como Boyacense sabemos producir, yo creo que mal que bien tenemos muy claro qué es lo que hay que producir, cuando uno supera el eslabón de la certificación en BPAs, por ejemplo, que son buenas prácticas agrícolas, esa certificación le da a usted todo un plus, digamos, para entrar a otros mercados. Eso ya lo tenemos, el ICA está trabajando mucho en eso. Yo personalmente trabajé hace ya unos años con muchas certificadoras internacionales, es decir, sé que hay material humano muy bueno en Boyacá. Eso lo hemos trabajado con muchos colegas y sabemos que hay. El problema es que se rompe ahí ese primer eslabón con la parte ya exportadora, es decir, nos falta avanzar en logística de mercados que es en lo que estamos débiles. Digamos que nosotros tenemos la materia prima. No en vano, Boyacá es el primer productor de varias cosas y el segundo, estamos entre primero y segundo de la principal, digamos, canasta agropecuaria del país. Entonces, somos el segundo productor de papa, el segundo de leche, el primero, por ejemplo, de zanahoria, de cebolla larga y cebolla de urbo, somos el primer productor nacional. Es decir, miles y miles de toneladas que le damos al mercado diariamente, pero se lo damos en bruto, o sea, como sale del sur. No sabemos cómo es comercializarla. Exactamente. Entonces, tenemos la materia prima. Tenemos la gente porque nuestras universidades, pues, digamos, hacen graduaciones semestrales de gente de muy buena calidad, estimamos todos, digamos que ese es nuestro plus, pero entonces eso se evapora y se va en el espacio. Tercer elemento, tenemos, digamos, que si se quiere no una ubicación muy estratégica para el tema exportador, porque no estamos cerca de los puertos, pero sí tenemos muy buenas vías de conectividad, por ejemplo, ya con Bogotá, y esperamos que en pocos años la tengamos. Entonces, digamos que el tema cuál es, es ajustar eso en términos de logística. ¿Cuál es la logística de mercado? Entonces, ¿por qué usted que lleva 10 toneladas y yo llevo 5 y el otro 4, pues, por qué no entre todos contratamos, digamos, un vehículo de cadena de frío que me lleve las 30 toneladas, por ejemplo? Son temas de pura logística. Y si usted paga, este camión le vale igual que este otro así vaya vacío, o así lleve una tonelada, o lleve las 22 de cubo. O hagamos el bien en unos unos. Entonces, hagamos uno. Y eso es lo que espera articular, digamos, este parque agroalimentario. Entonces, es decir, es articular eso que nos hace falta, como el centavo para el peso, digamos, para que podamos salir. De otra parte, Boyacá, por su ubicación estratégica entre Santanderes y Bogotá, y entre los Llanos y Bogotá, puede convertirse justamente también en un oferente de servicios. Si no tiene, digamos, los productos, todos los de la canasta, pues sí puede convertirse, digamos, en una especie de oferente donde cualquiera de esos grandes proveedores puedan hacer uso de este parque, de la infraestructura, de sus servicios, y a un menor costo. Le generen utilidad y empleo a Tunja, ¿cierto?, y a Boyacá. Y sea un paso intermedio para hacer aquí lo que hoy hacen en las zonas francas de Bogotá. Que son unos servicios altisísimos. Es decir, hay exportadores de uchuva que llevan nuestras uchuvas, de venta quemada, Ciénaga, Tunja, bueno, de todos los vecinos acá. Y ve uno cómo, porque he ido a conocer los procesos, y pagan ellos, los llevan en camiones, y el tema logístico que pagan en las zonas francas aledañas, digamos, al aeropuerto, o en la zona de Mosquera, de Tavio, son impresionantemente costosas, porque para ellos lo que vale es el tema inmobiliario. Es decir, el tema de zonas francas es más por lo inmobiliario que por los servicios que presta. Entonces, todos esos servicios los podríamos nosotros ofrecer acá. Digamos que a un menor costo. ¿Nos queda un año? ¿Año o dos meses? Sí, esa es. ¿Alcanzamos a dejar algo de eso? Bueno, yo, digamos, espero y aspiro, digamos, con toda la gestión que hemos hecho, este proyecto, por ejemplo, es uno de los 11 estratégicos que han quedado en el acuerdo con el gobierno nacional. Esperamos ahora, digamos, que con los cambios ministeriales y demás hemos tenido que esperar un tiempo, pero, bueno, yo esperaría que sí quede, digamos, firmado y quede construyéndose la primera etapa de este proyecto. Es un proyecto que vale alrededor de 25 mil millones de pesos, que es una cosa, digamos, que se sale de lo común, de lo históricamente invertido en Tunja, pero que consideramos que es la mejor opción, es traer recursos de inversión, digamos, a la ciudad que le van a dar un beneficio regional y que, bueno, todos esperamos. Es decir, nosotros más que muchos estamos a la expectativa de que arranquemos pronto para que no se quede todo en proyectos. Pero este... Porque vienen trabajando... No, estamos con mucho... Desde antes de los tres años, inclusive. Claro, desde mucho antes. Desde la campaña se veía y se escuchaba de estos parques.